Buenas, mi nombre es Randal Chávez Arrieta, soy el presidente de la Federación del Sur. Muy feliz, muy contento de reactivar la competencia aquí en Playa Naranjo, en el Hotel O-Pacific. Hoy tuvimos la visita del director del Ministerio de Salud, en el cual vino a ver que se cumplieran todos los protocolos, protocolos que fueron cumplidos a cabalidad, salieron muy satisfechos, muy contentos, ¿verdad? Por todo lo que montamos alrededor de nuestra competencia, en la competencia de tabla de remo. Para nosotros como Federación del Sur es muy importante esta reactivación, primero que todo, porque ya sabemos que el deporte es salud. Aparte de eso podemos ayudar a incentivar un poco, a reactivar un poco el turismo, a reactivar un poco el comercio aquí en la zona costera. Creemos que este primer paso es muy importante, ¿verdad? Para poner en práctica el protocolo y así poder llevar a cabo futuras competencias, ya sea en lo que resta del año y a inicios del próximo año. Aquí lo que queremos hacer es demostrarle a las autoridades que la Federación del Sur está siendo consciente, consciente de que con esta pandemia necesitamos poner en práctica, poner en práctica todo lo que está llevando a cabo, ¿verdad? El mundo, todo lo que está sufriendo el mundo alrededor de esta pandemia. Y queremos incentivar a la gente que haga deporte, a que visite las zonas costeras, a que ayudemos a reactivar el turismo en Costa Rica.